Esta pregunta... Perfecto. No pasa nada, la podés... Somos por ahora que os van a contestar. Perfecto. De chica sí que me acuerde, quería ser actriz, me acuerdo. Que le decía a mamá, me imaginaba en un teatro, como me divertía la idea de eso, de ser famosa, de... Después la vida me llevó por un camino de nada que ver, casi opuesto. Justo falleció mi papá de cáncer cuando yo tenía 15 años, y yo creo que eso fue un cambio en mi vida muy fuerte. En esa edad de la adolescencia uno está como en plena diversión, y bueno, cuando te pasan esas cosas uno se empieza a plantear como en cosas más profundas, ¿no? Y quizás ahí salió como la idea de intentar ayudar a otro, de poder buscar una solución a los problemas del otro, y bueno, ahí se me encanudó al Ciena Medicina. Y bueno, la pediatría ya vino después más tarde, ya cuando ya era médica, cuando tenía que rendir el examen de residencia. Iba a ser ginecóloga obstetra, me gustaba la parte de las mamás, de traer nuevos niños al mundo. Pero bueno, después también me gustaba todo un proyecto familiar que yo tenía también, de tener hijos, y creí que la pediatría era un buen camino. Ese o ese mamá, o sos mamá, el juego de palabras, es como cada uno lo quiera leer, surge, sobre todo, yo ya lo venía pensando con mi primer hijo, que ya tiene dos años y medio, cuando hice el curso de preparto, me di cuenta que había mucha información que a las mamás no se les daba. Que yo siendo pediatra, la sabía, pero me di cuenta que daban por sentado un montón de cosas. Y después, en la propia maternidad, me di cuenta como que las mamás necesitaban, a veces también, primero, ser acompañadas, segundo, tips prácticos, o sea, a veces está buenísimo el libro, pero el día a día es una cosa. Yo lo que les digo siempre a las mamás, que está bueno tener el objetivo de ser la mejor mamá del 10, pero hay días que vas a ser una mamá de un 2, hay días que vas a ser un 3, y hay muchos días que vas a poder llegar a ser un 10, pero lo importante es buscar el objetivo y saber que hay días que lo importante es sobrevivir y el día siguiente vas a tener más fuerzas. Y en la licencia de mi segunda hija, necesitaba hacer algo con mi cabeza mientras estaba de licencia, y ahí mi marido, que siempre fue un gran motor en todo esto, me dijo, ¿por qué no lanzás Sos Mamá? Y bueno, en marzo de este año, 2018, lanzamos Sos Mamá. ¿Qué quiero dejarles? El que no se sientan solas, el poder darles buena información, me di cuenta que hay muchos mitos, que hay que desmitificarlos, lo que dice la abuela, lo que dice la mamá, lo que dice la suegra, que hay evidencia científica clara y segura, entonces que hay una forma de cuidar a nuestros hijos que es buena y que está estudiado, entonces eso, ser un lugar donde puedan leer buena información, yo a veces tardo un montón haciendo los posts, porque realmente me tomo un trabajo de estudiar antes de escribirlo, obviamente los paso a veces a un lenguaje más cercano, no tan médico, pero toda la información que busco siempre intento que sea de buena bibliografía, de buena calidad, y sobre todo también el yo ser madre, o el acompañar a otras madres, me ayudó a buscarle la practicidad, creo que hoy en día hay muchas cosas, y si uno se queda en todo lo que dice todo el mundo, hay veces que es imposible abarcar todo, entonces el intentar darle tips prácticos, me parece que puede resultar bueno, y después algo que me di cuenta, quizás más pasado ya casi un año desde que arranqué, que de llegar a toda la familia, si bien el nombre sos mamá es dirigido sobre todo a la mamá, me parece que el grupo familiar es importante también, desde el lado de la pediatría, y desde el lado de la salud, hacer prevención a todo el grupo familiar, por eso ahora hace poco, por ejemplo arranqué con talleres también de RCP, de situaciones de asfixia, entonces ahí incluimos a las parejas, a los abuelos, a los cuidadores, que está bueno poder llegar al niño a través de todo el grupo familiar, que son al final quienes están con el chico. Ventajas, que creo que no hay, o sea, de emprender en general, digo, como que no tenés límite, o sea, nadie te dice si sí o si no, y vos te mandás y vas viendo, como por la marcha, y eso está bueno, como no tener techo, no tener contornos, no tener nada, como andate y fíjate, eso para mí está bueno, el tirarte a la pileta. En Argentina creo que la situación económica del país, hoy hay muchos emprendedores, y hay como una fraternidad entre los emprendedores, yo hay muchas cuentas de emprendedores, que la verdad me han acompañado a lo largo de este año, un montón, desde haciendo publicidad, desde reposteando algún posteo que había hecho, y creo que esa fraternidad que se siente está buenísima, y desventajas, que bueno, como todo, es trabajo gratis, mucho tiempo. Lo que más me gusta, puedo cambiar la palabra, es tener algo propio, tener algo también donde vos ponés un sello propio, o sea, es la evidencia, pero con tu impronta, que eso me gusta, y a la vez, el poder eso, llegar a más, el informar, y el acompañar, desde ese lugar. Me parece que también para emprender, y que esté bueno, uno a veces tiene que dejar un montón de otras cosas, para dedicarle más tiempo, en la medida que le dedicas tiempo, empieza a crecer, eso yo también me daba cuenta, cuando de repente dejaba de atender en el consultorio, dejaba de hacer guardias, o qué sé yo, le ponía un poquito más de cabeza, y daba, el tema es que yo no quiero dejar de ser pediatra, entonces también tengo como esa lucha de lugar, pero si alguien quiere animarse a emprender, o está ahí en la duda, que se largue, que busque a alguien que lo acompañe, y que sepa que el principio es difícil, el principio, y cuando, y mantenerlo, es difícil, no.